No somos muchos los que realmente entendemos lo que comemos y si lo supiéramos, tal vez no estaríamos tan dispuestos a comerlo. Estos son 20 alimentos que nunca volverás a comprar después de saber cómo se hacen. Número 20. Fresas cultivadas convencionalmente. Las fresas cultivadas convencionalmente son populares por su sabor dulce y versatilidad. Sin embargo, pueden tener impactos ambientales y de salud significativos debido al uso extensivo de químicos en su cultivo. Las fresas son particularmente propensas a plagas y enfermedades, lo que lleva a los productores convencionales a depender en gran medida de pesticidas, fungicidas y otros químicos sintéticos. Estos productos químicos pueden dejar residuos en la fruta, lo que supone un riesgo para la salud de los consumidores. Las fresas suelen encabezar la lista de los 12 sucios del grupo de trabajo medioambiental que clasifica los productos en función de los niveles de contaminación por pesticidas. La exposición a los pesticidas se ha relacionado con diversos problemas de salud, como trastornos hormonales, problemas neurológicos y un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer. Las consecuencias medioambientales también son significativas. Los vertidos derivados del uso de pesticidas y fertilizantes pueden contaminar las fuentes de agua, dañar los ecosistemas acuáticos y contribuir a la disminución de las poblaciones de polinizadores como las abejas y las mariposas. Además, el cultivo de fresas suele requerir una cantidad considerable de agua, lo que agrava la escasez de agua en las regiones de cultivo. Para minimizar los impactos sobre la salud y el medioambiente, los consumidores pueden elegir fresas cultivadas de forma orgánica, lavarlas bien, apoyar a los productores locales y sostenibles y optar por variedades de temporada cultivadas a nivel regional. Número 19. Edulcorantes artificiales. En lo que respecta a los edulcorantes artificiales, la Organización Mundial de la Salud recomienda no utilizarlos para controlar el peso debido al riesgo potencial para la salud. Los edulcorantes artificiales, que se utilizan como sustitutos del azúcar en diversos productos alimenticios y bebidas, son objeto de debate por su seguridad y sus posibles efectos sobre la salud. Los edulcorantes artificiales más comunes son el aspartamo, la sucralosa y la sacarina, que son mucho más dulces que el azúcar, pero contienen pocas calorías o ninguna. Aunque están aprobados por agencias reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, siguen existiendo preocupaciones sobre sus posibles riesgos para la salud. Algunos estudios sugieren que los edulcorantes artificiales pueden aumentar el riesgo de cáncer. Aunque otras investigaciones no lo respaldan. Además, la evidencia muestra que pueden provocar un aumento de peso al alterar la respuesta del cuerpo al dulce y aumentar los antojos de alimentos azucarados. Los edulcorantes artificiales también tienen implicaciones ambientales. Su producción requiere energía y recursos, y su eliminación puede contribuir a la contaminación y el desperdicio. Algunos, como la sucralosa, persisten en las fuentes de agua, ya que no se descomponen fácilmente durante el tratamiento de aguas residuales. Esto plantea preocupaciones sobre sus impactos en los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Para una alternativa más natural y respetuosa con el medio ambiente, los consumidores pueden optar por sustitutos naturales del azúcar, como la stevia, la miel o el jarabe de arce. Reducir el consumo general de azúcar e incorporar más alimentos integrales y sin procesar a la dieta también puede ayudar a minimizar la exposición a los edulcorantes artificiales y promover una mejor salud. Número 18. Snacks de frutas envasados. En todo el mundo, mil millones de personas tienen sobrepeso. Creo que el factor más importante es la cantidad de azúcar que ingerimos en nuestra dieta. Los snacks de frutas envasados, que a menudo se consideran una alternativa más saludable a los dulces, pueden no ser tan nutritivos como parecen. Muchos snacks de frutas tienen altas cantidades de azúcares añadidos, como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa o el jugo de fruta concentrado. Estos azúcares pueden contribuir a la obesidad, la caries dental y otros problemas de salud. Los snacks de frutas suelen contener sabores, colorantes y conservantes artificiales, que pueden provocar reacciones alérgicas y otros problemas de salud en algunas personas. La textura masticable también puede suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños. La producción y el envasado de snacks de frutas tienen impactos ambientales. Los envoltorios de plástico de un solo uso contribuyen a la contaminación plástica. El transporte y el almacenamiento de estos productos requieren energía y recursos. Para una opción más saludable y ecológica, los consumidores pueden elegir frutas frescas enteras o golosinas caseras a base de frutas. Estas opciones aportan vitaminas, minerales y fibra sin azúcares añadidos ni ingredientes artificiales. Elegir frutas de temporada cultivadas localmente también ayuda a los agricultores locales y reduce el impacto ambiental del transporte y el almacenamiento. Número 17. Huevos de granjas industriales. Los pollitos ponedores machos no crecen lo suficiente como para venderse como carne y las granjas los consideran económicamente inútiles. Matan a estos pollitos. Los huevos de granjas industriales proceden de explotaciones a gran escala en las que las gallinas suelen estar hacinadas y en condiciones insalubres. Estas condiciones aumentan el estrés, las enfermedades y las lesiones entre las aves. Muchas gallinas viven en jaulas en batería, pequeños recintos de alambre con un espacio mínimo para moverse. Este confinamiento provoca angustia física y mental, lo que lleva a sistemas inmunológicos más débiles y a una mayor dependencia de antibióticos para prevenir brotes de enfermedades. El impacto ambiental de la cría de huevos también es motivo de preocupación. Grandes cantidades de estiércol pueden contaminar fuentes de agua, emitir gases de efecto invernadero y contribuir a la contaminación del aire. Para apoyar una producción de huevos más humana y sostenible, los consumidores pueden elegir huevos de granjas con estándares de bienestar más altos como sistemas de cría en libertad, de pastoreo o orgánicos certificados. Estas alternativas a menudo brindan a las gallinas más espacio, acceso al aire libre y oportunidades para comportamientos naturales, lo que resulta en un mejor bienestar animal y una menor huella ambiental. Número 16. Jarabe de maíz. Debe leer las etiquetas porque el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa no es lo mismo y parece ser mucho más problemático para los humanos que el azúcar común, lo cual es interesante. El jarabe de maíz, un edulcorante elaborado a partir de almidón de maíz procesado, es común en muchos alimentos y bebidas procesados. El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa está relacionado con problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Debido a su alto contenido de azúcar y su potencial para causar resistencia a la insulina, la producción de jarabe de maíz tiene importantes consecuencias ambientales. El cultivo de maíz para jarabe requiere grandes cantidades de agua, fertilizantes y pesticidas, lo que conduce a la degradación del suelo, la contaminación del agua y el daño al ecosistema. Las prácticas agrícolas de monocultivo reducen la biodiversidad y aumentan la vulnerabilidad de los cultivos a las plagas y enfermedades. La producción y el transporte de jarabe de maíz también contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo de energía. Para reducir estos impactos en la salud y el medio ambiente, los consumidores pueden elegir alimentos y bebidas con edulcorantes alternativos como miel, jarabe de arce o néctar de agave, u optar por productos con un contenido de azúcar reducido. Incorporar más alimentos integrales y sin procesar a la dieta también puede ayudar a minimizar la exposición al jarabe de maíz y otros ingredientes artificiales. Número 15. Imitación de cangrejo. La imitación de cangrejo, que a menudo se huesa en rollos de sushi y ensaladas de mariscos, puede perder su atractivo una vez que se aprende sobre su proceso de fabricación y sus ingredientes. También conocido como surimi, el cangrejo de imitación está hecho de pescado blanco picado, generalmente abadejo de Alaska o merlán, mezclado con agua, almidón, claras de huevo y otros aditivos como sabores, colorantes y conservantes artificiales. A continuación, se le da forma y color a la pasta de pescado para que se parezca a la carne de cangrejo utilizando colorantes naturales y sintéticos, como extracto de pimentón o color caramelo. Luego se cocina y se envasa lista para el consumo. Si bien el cangrejo de imitación generalmente tiene menos grasa y colesterol que la carne de cangrejo real, a menudo tiene niveles más altos de sodio, azúcar e ingredientes artificiales. También tiene un valor nutricional menor que la carne de cangrejo real, que es rica en proteínas, vitaminas y minerales. Desde una perspectiva ambiental, las prácticas de pesca para la producción de surimi pueden ser problemáticas. La sobrepesca y la captura incidental, captura no intencional de especies no objetivo, son preocupaciones importantes. Para hacer una elección de mariscos más responsable, los consumidores pueden elegir carne de cangrejo real u otras opciones de mariscos que se obtengan de manera sostenible y estén certificadas por organizaciones como el Marine Stewardship Council. Número 14. Ensaladas preenvasadas. Las ensaladas preenvasadas pueden parecer una opción conveniente y saludable, pero hay varios factores a considerar antes de comprarlas. Una preocupación es la posibilidad de contaminación durante el proceso de lavado y envasado. Las ensaladas preenvasadas se han relacionado con varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos causados por patógenos como E. coli, listeria y salmonela. Aunque los fabricantes utilizan lavados a base de cloro para reducir el riesgo de contaminación, estos lavados no siempre son eficaces para eliminar todas las bacterias dañinas. Para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, los consumidores pueden optar por lechugas enteras u otras verduras de hoja verde, que tienen una menor probabilidad de contaminación debido a una menor manipulación durante el procesamiento. El impacto ambiental de las ensaladas preenvasadas también es significativo. La producción de envases de plástico de un solo uso contribuye a la contaminación plástica y genera residuos que a menudo terminan en vertederos. El transporte y la refrigeración de ensaladas preenvasadas tienen una huella de carbono sustancial, ya que la corta vida útil de estos productos requiere una distribución rápida y que consume mucha energía. Para una opción más respetuosa con el medio ambiente y potencialmente más segura, los consumidores pueden elegir productos cultivados localmente y sin envasar, lo que apoya a los agricultores locales y reduce la necesidad de transporte y envasado. Lavar y preparar ensaladas en casa también permite un mayor control sobre la seguridad y la frescura de los alimentos. Número 13. Los colorantes alimentarios. Se utilizan para mejorar el aspecto de diversos alimentos procesados, pueden ser preocupantes debido a sus posibles efectos sobre la salud y a la naturaleza sintética de muchos de ellos. Los colorantes alimentarios artificiales están hechos a partir de compuestos químicos que a menudo se derivan del petróleo. Estos se han relacionado con diversos problemas de salud, como alergias, hiperactividad en los niños y otros problemas de comportamiento. Si bien algunos colorantes alimentarios artificiales han sido prohibidos en ciertos países debido a sus posibles riesgos para la salud, otros todavía se utilizan ampliamente en la industria alimentaria. Los colorantes artificiales más comunes incluyen el rojo 40, el amarillo 5 y el azul 1. Los colorantes alimentarios naturales derivados de fuentes vegetales, animales o minerales a menudo se consideran alternativas más seguras. Sin embargo, algunos colorantes naturales, como el carmín derivado de insectos triturados, también pueden causar reacciones alérgicas y plantear preocupaciones éticas para vegetarianos y veganos. Para evitar posibles problemas de salud y apoyar una dieta más natural, los consumidores pueden buscar alimentos sin colorantes artificiales o elegir productos elaborados con colorantes de origen vegetal, como el jugo de Beethoven, la cúrcuma o la espirulina. El foie gras, una exquisitez culinaria controvertida, se elabora a partir del hígado hipertrofiado de patos o gansos sometidos a un proceso de alimentación forzada conocido como gavage. Este método, que ha suscitado intensos debates éticos, implica la introducción de un tubo en la garganta de las aves para suministrarles grandes cantidades de alimento rico en carbohidratos, principalmente maíz, directamente en sus estómagos. Esta práctica provoca una expansión dramática del hígado, que puede llegar a alcanzar hasta 10 veces su tamaño normal, resultando en la característica textura untuosa y sabor intenso del foie gras. Los defensores de los derechos de los animales sostienen vehementemente que el gavage es una práctica cruel e inhumana que inflige un sufrimiento innecesario a las aves. Argumentan que este proceso no solo causa estrés físico y emocional agudo, sino que también puede provocar lesiones graves en el esófago y el sistema digestivo. Numerosos estudios científicos han documentado los efectos perjudiciales de la alimentación forzada en la salud de los patos y gansos, incluyendo, pero no limitándose a, problemas respiratorios crónicos, daño hepático severo y tasas de mortalidad significativamente elevadas en comparación con las aves criadas de manera convencional. Debido a preocupaciones éticas, varios países han prohibido la producción y venta de foie gras. Muchos chefs prestigiosos lo han eliminado de sus menús, buscando alternativas éticas. Existen opciones innovadoras para los consumidores, como patés vegetales gourmet con hongos, lentejas y nueces. Algunos chefs usan técnicas de cocina molecular para replicar la textura y sabor del foie gras con ingredientes vegetales. Estas alternativas ofrecen una experiencia culinaria satisfactoria y alineada con consideraciones éticas y de sostenibilidad. Número 11. Pan blanco comercial. El pan blanco comercial, un alimento básico en muchos hogares, puede parecer menos atractivo una vez que se comprende su proceso de producción y contenido nutricional. Los fabricantes utilizan harina de trigo refinada, a la que se le ha quitado el salvado y el germen durante la molienda, eliminando así muchos nutrientes y fibra que se encuentran en los granos integrales. El producto resultante es principalmente el endospermo almidonado, que tiene un alto índice glucémico y puede causar picos y caídas de azúcar en sangre. El pan blanco comercial a menudo contiene aditivos como conservantes, acondicionadores de masa y emulsionantes para mejorar la textura, extender la vida útil y reducir el tiempo de producción. Algunos panes blancos también pueden contener jarabe de maíz, con alto contenido de fructosa u otros azúcares agregados para mejorar el sabor y la textura. El consumo de granos refinados como los del pan blanco está relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. La falta de fibra en el pan blanco puede contribuir a problemas digestivos y obstaculizar los esfuerzos de control de peso. La producción de pan blanco comercial respetuoso con el medio ambiente requiere un uso intensivo de recursos, grandes cantidades de agua, energía y productos químicos como pesticidas y fertilizantes para cultivar y procesar el trigo. Al elegir pan integral o alternativas elaboradas con granos no refinados, los consumidores pueden optar por una opción más nutritiva y respetuosa con el medio ambiente. Número 10. Verduras enlatadas. Las verduras enlatadas, aunque son prácticas y duraderas, pueden no ser tan saludables o ecológicas como las opciones frescas o congeladas. Durante el proceso de enlatado, las verduras suelen blanquearse en agua caliente para ablandarlas, lo que puede provocar la pérdida de vitaminas y minerales solubles en agua. Las altas temperaturas que se utilizan para enlatar también pueden destruir nutrientes sensibles al calor, como la vitamina C. Muchas verduras enlatadas están repletas de sal o azúcares añadidos para realzar el sabor y conservarlas. El consumo excesivo de sodio está relacionado con problemas de salud, como hipertensión y enfermedades cardíacas. Algunas verduras enlatadas pueden contener bisfenol A, una sustancia química presente en el revestimiento de algunas latas, asociada con posibles riesgos para la salud, como alteraciones hormonales y problemas de desarrollo. Número 9. La margarina. Un popular sustituto de la mantequilla tiene un proceso de fabricación y una lista de ingredientes que podrían hacer que algunos consumidores reconsideren su decisión. Se elabora principalmente a partir de aceites vegetales como el de soja, canola o palma, que son líquidos a temperatura ambiente. Para crear un producto sólido y untable, estos aceites se someten a hidrogenación. Este proceso añade moléculas de hidrógeno al aceite, lo que cambia su estructura molecular y aumenta su nivel de saturación. La hidrogenación parcial puede formar grasas trans vinculadas a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Muchos fabricantes de margarina utilizan ahora métodos alternativos, como la interesterificación, para reducir o eliminar las grasas trans. Sin embargo, todavía existían preocupaciones sobre los efectos de estos procesos y sus subproductos sobre la salud. La margarina también contiene varios aditivos como emulsionantes, conservantes y colorantes artificiales para mejorar el sabor, la textura y la apariencia. Algunas margarinas están fortificadas con vitaminas como la A y la D para imitar el contenido nutricional de la mantequilla. Número 8. Refrescos. Los refrescos, una bebida omnipresente y popular, pueden parecer menos atractivos una vez que se aprende sobre sus ingredientes y efectos sobre la salud y el medio ambiente. Se compone principalmente de agua carbonatada, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa u otros edulcorantes, sabores artificiales y varios aditivos como conservantes, colorantes y cafeína. El alto contenido de azúcar en los refrescos está relacionado con problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental. Los refrescos dietéticos que utilizan edulcorantes artificiales en lugar de azúcar están asociados con un mayor riesgo de síndrome metabólico, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. La producción de refrescos también afecta significativamente al medio ambiente. El cultivo de maíz a gran escala para obtener JMF conduce a la deforestación, el uso de pesticidas y la escorrentía de fertilizantes, que pueden contaminar las fuentes de agua y dañar los ecosistemas. La producción, el transporte y la eliminación de botellas de plástico de refrescos y latas de aluminio contribuyen a la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de agua en la producción de refrescos es una preocupación en las zonas que enfrentan escasez de agua. Producir un litro de refresco puede requerir de 2 a 4 litros de agua según el proceso de fabricación. Teniendo en cuenta los problemas de salud y medioambientales, los consumidores pueden optar por alternativas más saludables y sostenibles como el agua, el té de hierbas o las bebidas caseras con infusión de frutas. Número 7. Camarones de cultivo. Los camarones de cultivo pueden parecer una alternativa sostenible a los camarones capturados en estado salvaje, pero los métodos de cultivo de camarones pueden ser preocupantes. La mayoría de los camarones de cultivo provienen de países con regulaciones medioambientales laxas. Esto puede dar lugar a prácticas nocivas, como la sobrepoblación de estanques y el uso de antibióticos y productos químicos para combatir enfermedades y parásitos. Estas prácticas provocan la contaminación del agua, ya que los desechos y los productos químicos de las granjas de camarones se vierten en los ríos y los ecosistemas costeros cercanos, dañando la vida acuática de las comunidades locales. Además, los bosques de manglares suelen destruirse para dar paso a los estanques de camarones, lo que contribuye a la erosión costera, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los camarones de cultivo suelen alimentarse con harina de pescado elaborada a partir de peces capturados en estado salvaje, lo que contribuye a la sobrepesca y altera los ecosistemas marinos. La industria de la cría de camarones también se ha relacionado con abusos de los derechos humanos, incluidos el trabajo forzoso y la trata de personas. Para hacer una elección de productos del mar más responsable, los consumidores pueden buscar camarones certificados por organizaciones como el Marine Stewardship Council o el Aquaculture Stewardship Council, que garantizan prácticas ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Número 6. Fideos instantáneos. Los fideos instantáneos, populares entre los estudiantes universitarios y los profesionales ocupados por su bajo costo y su rápido tiempo de cocción, pueden perder su atractivo una vez que se aprende sobre su proceso de fabricación y su contenido nutricional. Para crear fideos instantáneos, se mezcla harina de trigo con agua, sal y agentes alcalinos para formar una masa. La masa se extiende, se corta en tiras finas y se cuece al vapor para que los fideos se conserven estables. Se fríen en aceite caliente para eliminar la humedad, lo que da lugar a un alto contenido de grasa. Los paquetes de condimentos suelen contener altos niveles de sodio y saborizantes artificiales, como el glutamato monosódico. El consumo excesivo de sodio está relacionado con la hipertensión y otros problemas de salud, mientras que el glutamato monosódico se ha asociado con dolores de cabeza y náuseas en personas sensibles. Los fideos instantáneos también son bajos en fibra, vitaminas y minerales, lo que ofrece poco valor nutricional. La falta de nutrientes combinada con altos niveles de sodio y grasas no saludables hace que los fideos instantáneos sean una mala opción dietética, especialmente cuando se consumen con regularidad. Además, la producción de fideos instantáneos contribuye a los problemas ambientales. La carne enlatada, como el spam o la carne en conserva, puede ser un alimento básico y práctico en la despensa, pero el proceso de elaboración y los ingredientes utilizados pueden hacer que te detengas a pensar. Los productos cárnicos enlatados suelen contener cortes de carne de baja calidad, que se muelen y se mezclan con agua, sal y varios aditivos, incluido el nitrito de sodio como conservante y potenciador del sabor. Luego, esta mezcla se cocina, se enfría y se enlata a alta presión para crear un sello hermético y prolongar la vida útil. El consumo de carnes procesadas, incluidas las variedades enlatadas, se ha asociado con un mayor riesgo de problemas de salud crónicos como enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Los altos niveles de sodio y conservantes en los productos cárnicos enlatados contribuyen a estos problemas de salud. Además de los riesgos para la salud, la producción de carne enlatada tiene implicaciones ambientales y éticas. Las prácticas de cría industrial que se utilizan para criar animales para la producción de carne contribuyen a la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y otras formas de degradación ambiental. Elegir carnes no procesadas de origen sostenible o alternativas basadas en plantas puede ser una decisión más responsable y consciente de la salud. Número 4. Malvaviscos. Los malvaviscos, un dulce muy apreciado para las fogatas y el chocolate caliente, pueden perder su atractivo una vez que conozca el ingrediente clave que se utiliza en su producción. La gelatina. La gelatina es una proteína derivada del colágeno que se encuentra en la piel, los huesos y los tejidos conectivos de los animales, más comúnmente de las vacas y los cerdos. Para extraer la gelatina, estas partes animales se hierven, se tratan con ácido o álcali, y luego se filtran para crear una sustancia transparente e insípida. Para hacer malvaviscos, la gelatina se combina con azúcar, jarabe de maíz, agua y saborizantes como la vainilla. La mezcla se bate para crear una textura ligera y esponjosa antes de verterla en moldes, enfriarla y espolvorearla con una mezcla de almidón de maíz y azúcar en polvo para evitar que se pegue. El uso de gelatina en los malvaviscos plantea preocupaciones éticas para los vegetarianos, veganos y aquellos que siguen restricciones dietéticas religiosas como la kosher o la halal. Además, las prácticas de cría industrial utilizadas para obtener partes de animales para la producción de gelatina contribuyen a problemas ambientales y de bienestar animal. Para una alternativa más ética y respetuosa con el medio ambiente, los consumidores pueden buscar malvaviscos sin gelatina elaborados con ingredientes de origen vegetal como agar-agar o carragenina. Número 3. Los nuggets de pollo. Son los favoritos por su comodidad y su textura crujiente, pero su proceso de producción es menos atractivo de lo que muchos consumidores podrían imaginar. Los fabricantes suelen utilizar carne separada mecánicamente, un método que implica pasar las carcasas de pollo sobrantes por un tamiz a alta presión. Este proceso, aunque eficiente, no solo extrae cada trozo de carne aprovechable, sino que también incluye elementos menos deseables como cartílago, piel y otras partes que normalmente no se considerarían comestibles en su forma original. La pasta resultante de este proceso se somete a una transformación adicional. Se mezcla cuidadosamente con una variedad de ingredientes, incluyendo rellenos para dar volumen, conservantes para prolongar la vida útil y saborizantes artificiales para mejorar el sabor y la textura. Esta mezcla se moldea entonces en la forma característica de los nuggets. Se rebosa para darles esa cobertura crujiente tan apreciada y finalmente se fríe u hornea según las especificaciones del fabricante. El resultado final son nuggets de pollo que, si bien son sabrosos y convenientes, tienen un perfil nutricional cuestionable. Suelen contener altos niveles de sodio, lo que puede ser preocupante para la salud cardiovascular. Además, el proceso de fritura les aporta grasas no saludables y la presencia de aditivos potencialmente nocivos plantea interrogantes sobre sus efectos a largo plazo en la salud del consumidor. Número 2. Los hot dogs. Son un elemento común en las barbacoas y los eventos deportivos, pero su proceso de producción puede resultar desconcertante y poco apetitoso. Al igual que los nuggets de pollo, los hot dogs se elaboran con carne separada mecánicamente, que incluye una mezcla de cerdo, ternera y pollo. Este proceso implica la molienda y combinación de diversas partes animales, como piel, grasa, órganos y recortes, hasta formar una pasta suave y homogénea. Esta pasta se somete a un proceso de refinamiento donde se mezcla con agua, almidón y una variedad de aditivos para mejorar su textura y sabor. La mezcla se condimenta cuidadosamente con sal, especias y conservantes para lograr el sabor característico de los hot dogs. Un ingrediente controvertido presente en algunos hot dogs es el nitrito de sodio, un conservante que cumple múltiples funciones. Ayuda a mantener el atractivo color rosado del producto, prolonga su vida útil y previene el crecimiento de bacterias dañinas. Estudios han relacionado el consumo frecuente de nitrito de sodio con un mayor riesgo de cáncer. El proceso de embutido utiliza tripas sintéticas para mayor uniformidad. Los hot dogs se cocinan, enfrían y envasan higiénicamente. Sin embargo, su calidad nutricional es cuestionable debido a la carne de baja calidad, alto contenido de sodio y aditivos. Además, la producción industrial de carne plantea preocupaciones ambientales y éticas, como el bienestar animal y el impacto ambiental. Número 1. El queso procesado. También conocido como producto de queso o alimento de queso, es popular debido a su asequibilidad, su larga vida útil y sus propiedades de fusión. Sin embargo, su proceso de producción puede hacerte pensarlo dos veces. El queso procesado comienza con queso real elaborado a partir de productos lácteos. El queso se derrite y se mezcla con emulsionantes, estabilizadores, conservantes y otros aditivos para crear una mezcla uniforme. Los aditivos comunes incluyen fosfato de sodio y citrato de sodio que ayudan a mantener una textura suave. Se agregan colorantes artificiales para garantizar una apariencia uniforme. Luego, la mezcla se pasteuriza para extender la vida útil y se vierte en moldes o se procesa en rebanadas, bloques u otras formas. La adición de emulsionantes, estabilizadores y colorantes artificiales significa que el queso procesado a menudo contiene menos queso real que el queso natural. El alto contenido de sodio y los aditivos pueden contribuir a problemas de salud como presión arterial alta y alergias. Además, el impacto ambiental de la producción lechera, incluido el alto uso de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero, es otra razón para reconsiderar el consumo de queso procesado. Los consumidores que busquen una opción más saludable y ecológica pueden optar por queso natural de fuentes sostenibles o alternativas basadas en plantas. Nos vemos en el próximo vídeo.